Finalmente, Ángel Quintana cierra su reflexión con una profunda y curiosa conclusión. Vamos a oírla. El torneo del toro de la vega saca lo mejor del ser humano y une a las personas en una comunidad. El toro de la vega, ya lo veis amigos, saca lo mejor del ser humano. La luz que hay en nosotros. Bueno, es posible que todos estemos equivocados y no utilicen las lanzas para ir al toro. Joder, a lo mejor están haciendo acupuntura y no lo sabemos ver. Bien atentos porque no es el único defensor que le ha salido últimamente al toro de la vega. Esta mañana otra intelectual, Marilón Montero, conectaba en directo con tor de sillas y se mostraba así de favorable a esta celebración. Esto es la maravilla de la televisión. Estamos aquí hablando de los dientes y podemos trasladarnos ahora hasta Valladolid y ver una fiesta maravillosa que empieza ahora porque ha dicho Natalia, ¿verdad Natalia? Ya has dicho que eran dos cohetes y que ponía ya a abrir lo que es el torneo del toro de la vega. Una de las cosas por las cuales traemos el toro de la vega a la mañana, primero porque es una fiesta popular, es una fiesta que se celebra en una de las ciudades de España y es un torneo ancestral que se celebra de hace miles de años, por lo menos cientos de años. Luego vendrán las imágenes, Natalia, de todos los años en las que se sacan de... Aparentemente parecen imágenes que están grabadas de una forma oculta, a escondidas, y que luego enseñan cómo se mata al toro en caso de que no haya sido indultado. Pero veremos cómo se termina de celebrar hoy la fiesta. Lo que hemos visto, Natalia, es que no ha habido ninguna agresión al toro, con lo cual esta es la imagen que tenemos para llevarla a la mesa de actualidad. Y ahora vete tú a esa zona para contarnos cómo terminan con la vida del toro o si es indultado o no. ¿De acuerdo? Bueno, ha sido un poco confuso, pero ¿quién entiende a los intelectuales, verdad? En fin, estamos todos de acuerdo con Mariló, una fiesta maravillosa. Mariló, con un análisis tan acertado y brillante que hiciste de los trasplantes del alma, ¿por qué has tenido que cagarla ahora? Según Mariló, el toro no sufre, pues nosotros debimos de estar en otra fiesta. Está claro, donde nosotros vemos el toro de la vega, Mariló ve la vaca que ríe.